Con la nueva cepa descubierta en el Reino Unido, ayer los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad estuvieron en contacto con los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid y yo mismo tuve ocasión de hablar con el consejero. Son casos leves, todos ellos personas desplazadas desde el Reino Unido a España con anterioridad a que se diera a conocer esta nueva cepa por parte de las autoridades británicas y todas ellas según han manifestado, habiéndose realizado la perceptiva PCR que como ustedes saben es exigible para todos aquellos ciudadanos que viajan a nuestro país por vía aérea o marítima desde el 23 de noviembre y provienen de países de riesgo como es el caso del Reino Unido. Las personas afectadas por esta nueva cepa son casos de momento leves y se sigue trabajando por parte de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid en coordinación con el Ministerio de Sanidad para evaluar la situación que de momento ninguno de ellos presenta síntomas de gravedad. Efectivamente usted menciona que hay otras vacunas en el horizonte. Ustedes saben que la estrategia europea de vacunación tan importante como he resaltado en los últimos meses consiste en comprar un porfolio de siete vacunas, todas ellas seguras y eficaces, si no, no van a ser administradas y efectivamente está previsto que el Día de Reyes, qué bonito regalo si esto se acaba produciendo o no está previsto, pues la Agencia Europea de Medicamentos se reúna para emitir opinión sobre, en este caso, la vacuna de Moderna. Puesto que ha sido autorizada ya por otras agencias del medicamento, todos pensamos que lo más probable es que obtenga una evaluación favorable, vamos a esperar a ese día. Si esto es así, en posterioridad, pues la Comisión Europea procedería a dar la autorización y efectivamente procederíamos a recibir dosis de esta vacuna. La Unión Europea ha firmado un contrato adquiriendo 80 millones de dosis de la vacuna de Moderna, más 80 millones adicionales, no teníamos todavía fechas concretas de entrega, pero efectivamente a partir de este momento empezaríamos a concretar los calendarios de entrega de una segunda vacuna, que además, como ustedes saben también, contaría con la participación de empresas españolas en su fase final, denominada técnicamente fill and finish, llenado de las vacunas. Y hay dos vacunas más que están en proceso ya de revisión en estos momentos por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Lo que se conoce técnicamente como Rolling Review, revisión continua, son la vacuna de AstraZeneca a Oxford y la vacuna de Janssen, el grupo Johnson & Johnson. Vamos a esperar a tener más datos. No me consta a mí, de momento al menos, que haya una fecha de reunión de la Agencia Europea del Medicamento para emitir opinión sobre estas vacunas. Sí que me consta que el proceso de revisión continúa hasta en marcha. Bueno, si estas vacunas reciben autorización y van llegando, y otras, la de Curevac o la de Sanofi o la de Novavax, que son las tres restantes que están en cartera, pues cuando vaya llegando, conforme a la ficha técnica que haya merecido su aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, serán administradas siempre, siempre, en base a nuestro plan de vacunación y siempre, siempre, en base a los criterios de los expertos. Muy bien, daríamos la palabra a Sara Pérez, de Telecinco. Buenos días, ministro. Quería preguntarle cuánto va a durar el proceso de vacunación, porque dijeron que en tres meses se vacunarían a 2.300.000 personas y también dijeron que en junio estarían vacunados entre 15 y 20 millones de españoles. ¿Cómo se conseguiría vacunar a 17 millones en tres meses más? Y también, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos para vacunarse? Es decir, ¿son los centros de salud los que se ponen en contacto con los ciudadanos o son los ciudadanos los que tienen que hacer algún trámite? Gracias. Muchas gracias por sus dos preguntas. Lo que dijimos se mantiene de momento. Es decir, yo he dado hoy, ya di a conocer hace unos días y he reiterado hoy las dosis que vamos a recibir de la vacuna de BioNTech Pfizer en 12 semanas. Esto permite cubrir la primera etapa de nuestro plan de vacunación y alrededor de dos millones y medio de personas, que son la población diana de esta primera etapa, como ustedes saben, las personas que están en residencias de mayores, el personal sanitario de primera línea, que es aquel personal sanitario médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza, que está en contacto directo con personas que padecen el COVID-19, ¿no? Y los grandes dependientes, el personal, la población diana es en torno a dos millones y medio de personas, pues podrían quedar cubiertas en esta primera etapa. A partir de entonces, con la previsión que tenemos de aprobación de otras vacunas y la entrega de dosis adquiridas ya por contrato en seis casos por Unión Europea y pendiente de firmar un contrato con una séptima vacuna, pensamos que en torno a los meses de mayo-junio, como anticipó en su día el presidente del Gobierno, en torno a 15 o 20 millones de personas podrían estar inmunizadas, ¿no?, o vacunadas, y en torno al verano podríamos llegar a cifras más importantes. Ojo, no solo en España, sino en Europa. Esto es lo relevante. Saben que la pandemia no se combate en un solo país, se combate en todo el mundo o en zonas concretas del mundo. Por tanto, lo relevante es la dimensión europea de lo que haya empezado. La vacunación es muy importante que haya empezado en nuestro país, pero, si me lo permites, es también muy importante que haya empezado en toda Europa, en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania, en todos los países, ¿no?, con los que tenemos más relación económica y de movilidad, ¿no? Por tanto, estas cifras o estos retos, estos hitos que usted ha mencionado, en principio se mantienen, ¿no? E iremos informando de la información que vayamos teniendo actualizada y disponible. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Pues, seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Los ciudadanos van a recibir una citación en función del grupo de población de riesgo al que pertenezcan, siempre, 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 conforme a los criterios del grupo de vacunación COVID, que ha elaborado este plan de vacunación, que va siendo autorizado conforme va avanzando el proceso de vacunación, van a recibir una citación para acudir a un centro de salud. La vacuna, saben ustedes, que no es obligatoria, que es gratuita y que se administra desde la red pública. Y lo que pido a los ciudadanos es cuando sean citados, pues, que acuden al centro de salud. Y, bueno, mi opinión es que vacunarse es positivo porque salva vidas, ¿no? Y es un acto que beneficia a la persona que se vacuna, pero también beneficia al colectivo, ¿no? Porque es protegerse uno mismo y proteger a los demás, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Y si tienen cualquier duda, pues, naturalmente, el Ministerio ha puesto en marcha mecanismos para informar a los ciudadanos y también a las comunidades autoras. Nadie debe quedarse con ninguna duda al respecto. Hay que explicar las particularidades del proceso de vacunación y ofrecer toda la información, que es lo que en eso estamos poniendo mucho empeño, en ofrecer toda la información posible para que todo el mundo vea resueltas sus dudas. Gracias, ministro. Y para finalizar esta rueda de prensa, daríamos la palabra a Blay Barber, de Televisión Española. Buenos días, ministro. Quería preguntarle primero una valoración sobre los datos de los últimos días. En algunas comunidades está subiendo el índice de rebrote, también la incidencia acumulada. Si el país está preparado para una posible tercera ola y después también por qué esta vacuna se ha desarrollado de manera tan rápida. ¿Cómo es posible y a qué se debe? Muchas gracias, Blay, por sus preguntas. Empiezo por la última, si le parece. Pues ha desarrollado de manera tan rápida, sin sacrificar ni seguridad ni eficacia. No ha habido en ningún caso, ningún paso, ningún estadio que haya sido suprimido y que haya supuesto, digamos, comprometer ni la seguridad ni la eficacia de la vacuna, que son las dos características que tenemos que asegurar desde las instancias públicas, pues porque ha sido un esfuerzo sin precedentes. Yo creo que todavía hoy no somos capaces de valorar lo que esto significa. Pero fíjese usted que llevamos menos de un año desde que se secuenció el SARS-CoV-2, que es el virus que ha dado lugar al COVID-19, menos de un año y ya tenemos varias vacunas, ya las estamos administrando en muchas partes del mundo. Es un esfuerzo sin precedentes, con una movilización de recursos humanos y materiales sin precedentes en la historia de la humanidad, en un ejercicio combinado entre la ciencia, esa ciencia que nos ha sacado, como dijimos ya desde el primer momento, de este pozo del COVID-19, y la industria. Los primeros para descubrir las vacunas que están descubriendo y los segundos para fabricarla. Entonces, ahí ha habido una movilización de recursos sin precedentes y ha habido una adaptación de las estructuras de aprobación para, sin suprimir en ningún caso ningún requisito de seguridad y eficacia, agilizar el proceso de revisión. Piense usted que cuando hoy Araceli y Mónica se han vacunado, le voy a dar un número, casi un millón de personas han tomado dosis previas de vacunas, en un conjunto sin precedentes de ensayos clínicos que se han realizado en todo el mundo, en particular en nuestro país han realizado varios, para garantizar que Araceli y Mónica, que son las dos primeras compatriotas nuestras que se han vacunado, lo hacen con todos los requisitos de seguridad y todas las garantías de eficacia de esta vacuna, igual que ocurrirá con las siguientes que administremos. Tanto un esfuerzo sin precedentes, insisto, de la ciencia y de la industria. Me pregunto también por los datos. Los datos son preocupantes, ya lo hemos venido diciendo. Hay un cambio de tendencia que se registró la semana pasada. Veníamos ocho o nueve semanas con descensos en todas las comunidades autónomas de todos los parámetros de incidencia acumulada, de hospitalización. Sabe ustedes que van vinculados cuando hay una menor incidencia, acaba habiendo al cabo de unos días una menor hospitalización, también una menor ocupación de bucis y también afortunadamente un descenso en los fallecimientos y esto se interrumpió la semana pasada y se registró un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia que, tras los análisis que han hecho desde el Centro de Coordinación de Arretas y Emergencias Sanitarias, dirigido por el doctor Simón, se sitúa como origen de este cambio de tendencia, la relajación de medidas que hubo alrededor de principios de diciembre, entre el 4 y el 9 de diciembre, según cada comunidad autónoma. Y, claro, que esto nos preocupa. Lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, quiero decir, aplicar el marco de actuación que nos dimos el 22 de octubre, las actuaciones de respuesta y, por tanto, las comunidades autónomas, todas ellas, sin excepción, han hecho una valoración de la situación epidemiológica que tienen sus territorios en base a los indicadores que nos dimos de referencia y, a partir de ahí, han aplicado el abanico de acciones de respuesta que también está contenida en este documento. Es nuestra estrategia nacional de respuesta a esta segunda hora. Y muchas de ellas, ustedes lo saben, han ido tomando, casi todas han tomado decisiones. Ayer conocíamos muy recientemente decisiones adoptadas por la comunidad autónoma de Extremadura, por ejemplo, perimetrando dos de sus municipios. Ayer también Madrid anunció nuevas medidas y va a seguir habiendo nuevas medidas y anunciarán las comunidades autónomas conforme evolucione la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir al pie de la letra en unos días que todos entendemos, pues bueno, es lo que nos queremos reunir con la familia, pero seguir al pie de la letra, por favor, las indicaciones de las autoridades sanitarias. Que las alegrías de estos días no sean loros el Día de Reyes. Y por tanto, lo que hay que hacer es poner empeño en evitar esa tercera ola. Que no está en nuestras manos si seguimos estas recomendaciones. Por eso, a pesar de que hoy es un día de esperanza, es un cambio de tendencia, es un punto de inflexión importante en la lucha contra la pandemia, como he dicho en mi primera intervención, pues no hay que bajar la guardia. Porque las personas que se han vacunado hoy a la celimónica y todo el resto de compatriotas que se vacunen hoy tardarán todavía 28 días en estar inmunizados. 21 días para recibir la segunda dosis y 7 días más para estar inmunizados. Por tanto, fíjese usted, los que reciben la vacuna hoy, 28 días todavía tienen que ir con mucho cuidado. Con su mascarilla, con su distanciamiento personal, con su higiene de manos, están en una residencia de mayores con todas las medidas de protección. Bueno, todos tenemos ganas de que esto acabe, pero todavía nos quedan unos meses duros. Por tanto, máxima precaución y una petición clara de no bajar la guardia. Bien, finalizaría aquí la rueda de prensa. Gracias, ministro, y gracias a los medios de comunicación por su participación. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.